se trata del cálculo anticipado del coste o de las tácticas o actividades propuestas y dependerá fundamentalmente de presupuestos de proveedores en este sentido no se suele incluir en el presupuesto del plan el costo de horas trabajos del personal interno o el uso de recursos propios como espacios flotas entre otros las empresas proveedoras de servicios anuales como agencias de marketing consultoras de comunicación agencias de publicidad suelen cerrar un presupuesto con meridiana facilidad según los objetivos que se les planteen aunque pueden tener gastos auxiliares que se convierten en flexible el presupuesto por su parte aquellas de servicios o destajos como catering espacios transportes podrían variar en su precio en el transcurso del año en esta línea se debe entender que el presupuesto para el plan debe intentar ser dinámico y tener una partida para contingencias sobre todo entendiendo que pueden surgir asuntos de extrema necesidad por por ejemplo situaciones de crisis